hola hola a todos muy bienvenidos a vuestra canal de cocina bueno mirad hoy vamos a hacer unos champiñones que los vamos a gratinar yo los he cortado mirad bastante gorditos como veis están gorditos entonces vamos a ponerlos en una sartén yo ya la tengo caliente la tengo al 7 y medio vale medio alta el fuego porque nos van a soltar agua para lavar los champiñones yo recomiendo que no los metáis en agua que si a ver si no tienen mucha tierra y podéis evitar meterla en agua simplemente con un papelito le quitéis un poquito la tierra y ya vale entonces vamos a poner una sartén al fuego sin aceite y sin nada porque lo que queremos es que suelten el agua primero sí que les vamos a poner un poquito de sal para ayudarlos a que suden antes sabéis que la sal hace que las verduras y todo las verduras y todo suelte sus jugos y sudan entonces se pochan antes vamos a darle un par de vueltecitas ahora os mostraré para que veáis cómo van a soltar agua por eso ponemos la fuente el fuego bastante fuerte porque si lo ponemos bajito con el agua se nos van a cocer entonces lo que queremos es que desaparezca el agua cuanto antes mirad no sé si veis bajo el agua están soltando muy poquita agua hay champiñones que desde luego que son dejan una charquera esto es muy poquita agua mirad también es porque no los hemos lavado así que vamos a darle un par de vueltecitas vamos a esperar un par de minutos más vale y volvemos enseguida mirad veis el agua para dos minutos y esto lo tendremos listo bueno mirad veis esto ya prácticamente están secos así que ahora ya sí que podemos echarle un chorrito de aceite como un par de cucharadas no necesita mucho más y le vamos a poner una cebollita vamos a ponerle un poquito de pan de o sea de sal perdón a la cebollita y ahora vamos a bajar el fuego para que se nos haga ya que para que ser la cebolla no se queme se nos coche vale y se nos haga poquito a poco entre 5 o 6 minutos no más no os había dicho cuánto había de champiñón pero son 300 gramos de todas formas os dejaré las cantidades como siempre al principio de la receta y bajo también en la cajita de descripción 300 gramos de champiñones y una cebolla y ahora vamos con 200 gramos de bacon bacon jamón panceta lo que os guste y le vamos a dar unas vueltecitas unos tres o cuatro minutitos y esto casi lo tenemos esto lo tenemos si os gusta el bacon más tostadito los podéis dejar más tiempo pero como los vamos a gratinar yo para mí creo que están bien así que los vamos a sacar y los vamos a poner en otra fuentecita pero antes los voy a escurrir bueno mirad veis yo los he puesto a escurrir para quitarles el exceso de grasa porque a ver si no queréis este paso os lo podéis ahorrar pero a mí pues me sobra esta grasa que hay ahí me sobra que es lo que es grasa pues del aceite que hemos puesto y parte del bacon de lo que ha soltado que no lo tiro ese aceite porque ese aceite ahora hacéis ahí un huevo cualquier cosa y vamos tiene un saborazo terrible así que ya sólo nos queda yo tengo el horno precalentando a 200 grados si vuestra cazuela de barro es nueva vale meterla meter el preparado y luego encendéis el horno la mía no es necesario porque ya lleva muchos usos y sé que no se me va a romper con el calor pero si es nueva mejor que la metáis y luego encendéis el horno para que vaya cogiendo calor poco a poco y no se estalle vale y ahora ya sólo nos queda queso cual el que queráis yo le voy a poner una mezcla de quesos aquí hay cheddar hay gouda hay una mezcla de cuatro quesos diferentes que ya lo compro así o lo podéis rayar vosotros podéis poner mozzarella podéis poner queso manchego lo que queráis voy a poner un poco más porque veo poco queso ahora esto ya tiene otra pinta y ya sólo nos lo vamos a llevar al horno hasta que veamos que está tostadito por arriba el tiempo que vosotros queráis depende de si lo metéis en frío o en calor yo lo voy a meter en caliente y lo tendré aproximadamente unos 10 minutos bueno mirad qué pinta champiñoncitos gratinados riquísimo además ya habéis visto que es una receta bastante fácil y rápida y nada más que yo me despido aquí y como siempre tengo que deciros que si os gustan mis vídeos pues darle al like suscribiros y activar la campanita para que youtube os avise cada vez que subo una receta nueva y ya sin más nos vemos en el próximo